Hola que tal amigos de Enshock, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 como todos los días y obviamente agradecemos de antemano a toda la gente que se ha suscrito nueva, bienvenidos sean y a todos los que están desde hace muchísimo tiempo, pues muchas, muchas, muchas gracias de verdad. El día de hoy estoy acompañado como pueden ver porque pues no se puede ocultar, es Felipe Cruz el Philip, ¿cómo estás mi Philip? Muy bien mi George, muchas gracias, ¿por qué no me puedo ocultar? Ay pues ve ese panzón o no, ¿dónde lo metes? Es ligerito, es ligerito, tampoco es que sea tanto. Ay ve, y todavía se lo voltea a ver y mete la panza, ay no. Pues mientras se pueda. Sí, y aunque sea metes la panza. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de Cantinflas, ahí van a decir, ay qué flojera, ay no. Les vamos a contar un secreto que nadie sabe, así que bueno, no se muevan de ahí porque va a estar muy muy bueno. ¿Qué cosa tú? ¿A ti te gustaba Cantinflas? No. A mí tampoco. La verdad es que no, mira, es cuestión de gustos, yo creo. Dicen por ahí pues que era gran actor y gran estrella y gran todo. Desde mi punto de vista, cuando un actor no sale de su personaje, pues ¿dónde está lo gran actor, no? Bueno, más bien creó un gran personaje. Exactamente, creo que ese es el mérito. A mí me gustaba cuando salía normalito, así que bueno. Sí, sí. Hay, bueno, en mi opinión hay dos películas, por lo menos que a mí me gustan mucho, una es la del bolero de Raquel, que le pusieron así, y este, esa película me encanta, y la del padrecito, cuando salía con doña Cleotilde, la bruja del 71. Para mí son las películas que me divierten, todas las demás, híjole, me he quedado dormido, viéndolas. No, ¿sabes cuál es buena? La del, la del diputado, o no sé cómo se llama. No, pues no. Donde, donde se lanza para, que ocupa el lugar de, no sé quién anda ahí, diciendo que, que va a cambiar la, la, el pueblo, y no sé qué. Está divertida también. De hecho, de hecho, en la etapa que era un señor joven, y tenía este personaje, y era como muy, muy cantinflesco, me gustaba mucho. Sí. Ya cuando salió, ya, ya siendo un señor grande, y salía haciendo esas caladas como la del barrendero. Sí, el señor con Sergio. Con María Sorreo. Ay, no, 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 no. Sí, ya, 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 ya. Ya decía, ya que lo callen y lo sienten al pobre señor, ¿no? Pero habrá gente a la que le guste mucho el trabajo de él. Ah, no, y cada que ponen sus películas son un éxito, ¿eh? Sí, 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 desde luego, sí, claro. Pero bueno, el caso es de que le guste a quien le guste, o a quien no, bueno, pues la verdad es que el señor hizo un gran personaje, hizo mucho dinero, pero, eh, afortunadamente creo que su dinero, pues, por lo menos él lo supo aprovechar, ¿no? Claro. Él hizo con su dinero lo que quiso, no, no le fue como a otros que le dieron bajín. No, yo creo que él, él vivió bien de, de, desde que comienza su carrera y comienza a generar dinero, hasta el momento de su muerte, vivió bastante bien, fue en 93. Las cosas ya empezaron justamente cuando muere, los problemas vienen por su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova. Que el hijo adoptivo siempre dijo que no era hijo adoptivo. Ay, bueno, pues él decía, pues, todos los adoptivos dicen así, ¿qué tiene de malo? A ver, ¿qué tiene? No, 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 y yo creo que tiene más mérito que, que alguien te adopte a ser hijo natural. Y más agradecimiento, ahora si te tratan mal, pues, ni, 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 ni siendo padre biológico, ni, ni no, no se vale. Siendo hijo adoptivo y que le hayan dado todas las, las, las ventajas de una persona acomodada, caudalada, pues, qué maravilla, ¿no? Pues sí, fíjate que, que justamente hablando de él, te cuento que, eh, nos enteramos que en realidad él, él, él nació en los Reyes Istacala, que es un, un lugar aquí cerca de, eh, de la Ciudad de México, en el Estado de México. ¿Y no nació en Estados Unidos, como él dijo? Que nació en los Reyes Istacala, es que hicieron una serie de cosas ahí extrañas. Lo que nosotros sabemos es eso, nace en los Reyes Istacala, ahí vivían sus papás, que eran empleados de, 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 de Cantinflas, en una calle que se llamaba, no sé si todavía se siga llamando igual, pero se llamaba Eucalipto. Juan, ahí vivían los señores, nace el niño Mario, que no se llamaba tampoco Mario, no sé cuál era el nombre de nacimiento, y entonces como ellos trabajaban con, con Cantinflas, y aparte tenían muchos problemas económicos, y ya sabes, que se me hace un pretexto, más bien lo que ocupan muchos, ¿no? Para, para regalar a los hijos. Pues claro, porque hay madres solteras que tienen hasta cinco, seis hijos, y salen con ellos, y los sacan adelante, y no tienen que depender ni de un marido, ni de nada, o sea, ellas solitas. Y no tienen que regalarlo. Y, 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 y muchas veces dicen, es que no puedo trabajar, ¿no? Sí pueden, y las ves vendiendo en la, en, en la calle, eh, cositas que hacen comida, lo, lo que sea, pero cuando una madre quiere sacar adelante a su hijo, lo saca, ¿eh? Claro, sí, no es pretexto, bueno, pues el caso es de que, fíjate, esta, esto de los Reyes y Tacala es por Tlán en Pantla, pero lo que le quiero decir, y que no quiero que se me, que se me vaya el, 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 el apellido, porque es muy importante, ahí pues creo que no tengo. Pues, pues mira, según, según, según como se llama su verdadero nombre, es Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, así es como, pues sí, pero ahí ya tenía, ahí ya tenía el apellido de la, de la esposa de Cantinflas, la señora esta que es de rusa, era rusa, Victoria, ¿no? Creo que se llamaba, y es. De hecho, de hecho, de hecho, la mamá que, que me dicen que todavía vive en ese mismo rumbo, en esa misma calle, pero les digo, no sé si siga llamándose igual la calle, se apellida Espitia, la señora, y entonces la señora, y el, y el papá de Mario Moreno Ivanova, que ya hasta murió, pues sigue vivita ahí, muy, muy, muy tranquila, pero le entregaron a Mario Moreno Ivanova, supuestamente, a cambio de que Cantinflas les diera un carro. ¿Qué? ¿Por qué ellos lo que querían era en ese momento era un carro? Dime tú. Pues, pues la historia que cuenta este Mario, o contó Mario Ivanova, es que, eh, supuestamente la mamá era estadounidense, que, eh, llegó al acuerdo con Cantinflas para que se quedara él con el, con el niño. Pues sí, porque decía de los reyes esta cala y la parada. Claro, y que le dio a la mamá diez mil dólares y un carro, eso fue lo que. Ah, bueno, para que vean lo del carro, sí, 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 ahí sí cuadra, ahí sí sale lo del carro, pero lo que no dijo fue que era en el Tlanepantla, no allá en California. Oh, fíjate. Entonces, que de hecho, fíjate que estos señores, bueno, ya cuando le entregan al niño, ya ellos se van en su carro y dicen, no, pues ya tenemos para vivir bien a gusto, lo vamos a meter de Uber. Y entonces se van y ellos empiezan a trabajar ya por su cuenta, yo me imagino que en realidad les estorbaba el niño, ¿no? Claro. Bueno, ya siguen trabajando, haciendo su vida normal, llega un momento en el que ya, pues ganaban más dinerito y estaban más tranquilos los señores y demás, y entonces deciden ir a casa de Cantinflas y decirle, oiga, señor, pues fíjense que ya, ya salimos del hoyo y entonces ahora queremos, pues que nos regrese a nuestro marito. Ah, me dijo, porque pues, pues lo que lo extrañamos mucho, lo queremos mucho y la señora lloraba y se le salía la lágrima. A lo mejor ya necesitaba un medio ajuste de su carro. Mi mario, mi mario, decía, ¿no? Ah, pues a lo mejor, ¿verdad? Ya quería su billeto. Le pedimos que nos eche un cambio de cabezas de viejas. Necesita una anillada el motor. Una anilladita. Y entonces Cantinflas les dijo, a ver, hicimos un trato, yo les cumplí, ya se les pagó, así que fuera de aquí, no tengo nada que hablar con ustedes. Es decir, ya no hay arreglo, ya no hay devolución, ya nada. Pasaron los 30 días que había para la devolución. Que si hubiera sabido, don Cantinflas, cómo le iba a ir con ese hijo, lo regresa. Lo regresa, aunque pierda no del carro, ¿verdad? Pues sí. No, y deja de, deja de, el hijo con la noera. Peor tantito. Y entonces sí le hubiera dejado toda la herencia al chavita. ¿Te acuerdas del chavita? ¿Quién es chavita? El chavita era, es, es Mario Moreno, la parada, creo que se llama. Ah, pero ese es. Eduardo, Eduardo, este, la parada. Pero ese es el primo, ¿no? Es el primo, ajá. Y, y. Ay, no, qué miedo con los primos. Pero, pero fue el que salió en el bolero de Raquel. El niñito. ¿Te acuerdas que era el niñito? Ajá. Ah, pues es el, el primo. Ah, ¿era el primo? Sí. Estaba mejor de chiquillo, así se hubiera quedado, porque ahora está, que asusta, ¿verdad? Ya ves que pleitazo que se traen todavía, ¿no? Y bueno, pero, pero pues ya contra quien pelea, pues sí, ya, ya Mario Moreno. Ya murió, pero pues. El pleito era siempre entre primos, supuestamente. Sí, pero como pues dejó herencia, o sea, dejó obviamente, pues a quién echarle pleito. No, y la nuera, esta, la última, la esta, ¿cómo se llama? Marvás. Marvás. Marvás, bo. Ah, Marvás. La, la, la tita. Tita, tita, tita. Ah, Marvás. 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 Marvás, creo que sí. Ay, pues la tita esa es la que se quedó todo. Todo, ay no, qué horror. Mira qué tragedias, o sea. Tita Marvás. Marvás. Exacto. Fíjate, tanto que trabajó Don Cantinflas, tanto que juntó, tantas cosas que compró, y ni pa' Dios, ni pa' el diablo, ni pa' el adoptivo, ni pa' el primo, ni pa' la tía, ni pa' nadie. Vino, y era la tercera, ¿no? Porque ni siquiera. Tercera esposa, tercera esposa, exacto. La tercera esposa de, de Mario Moreno Ivanova, y viene y se queda con todo, tita. Arrasó con la herencia de Don. ¿Cómo le hizo? ¿Te imaginas? No, pues yo me imagino que, bueno, es que no la conozco, pero ha de ser, pues, un mujerón, ¿no? Yo creo que ha de haber vuelto loco al otro y ha de haber dicho, no, pues de aquí soy. Porque aparte murió, eh, Mario Moreno, hijo, murió muy joven, 54, 56 años, o sea, tampoco es que estuviera ya a una edad adulta y todo. No, bueno, pero en aquellos tiempos morían muy joven. No, 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 pero Mario Moreno Ivanova. Ah, ya, Ivanova sí se murió bien rápido. Murió joven. Y dio un paro. Un paro cardíaco, sí, o sea, muy, muy, muy joven. Entonces, la otra. Pero ni, ni siquiera a Abril del Moral le tocó nada también con los dos hijos que tiene. No, 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 nada, absolutamente nada. ¿Y a Sandra qué? Sandra, Sandra, ahorita te voy a decir cómo es su apellida. Bernal. Ajá, tampoco le tocó este. Y también tiene el hijo que es este drogadicto, ¿no? Pero fíjate que sus hijos de Mario Moreno Ivanova siempre tenían problemas o de corazón. Hubo uno que nació con el paladar hendido. O sea, sus hijos tenían problemas de salud. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? ¿No? Pero, bueno, se le atribuía a la vida de excesos que tuvo de joven y que eso le perjudicó. Bueno, es que sí, era, por lo menos yo que me acuerdo era muy borrachito. Y te digo porque, ¿tú te acuerdas que un tiempo justo Cantinflas anunciaba en la televisión unos ranchos que se llaman La Purísima? Ajá, sí, claro, sí, sí, sí. Allá por Iztlahuaca, en el Estado de México. Bueno, pues estos ranchos o estos terrenos enormes y con lagos y no sé qué tanta cosa, estaban muy cerca de una casa que tenía mi abuela en aquellos rumbos. No, no, es que ya vivía en La Purísima, bueno, fuera. Ajá, bueno. De camino a, dices. Pasadita. Bueno, el caso es de que íbamos mucho hacia allá, yo estaba, pues, una chiquilla bonita, ¿no? Chiquilla, ajá. Muy bonita siempre, pero chiquita. Ibas con tus trencitas, sí. No, caireles de... Ah, tus bucles. De Cristina, de mundo de juguete, me brincaban así. Y ibas a ver a tu abuelita Sarita García. Que no, mi abuela ya vivía acá, porque ella se hizo American Citizen aquí. Ah, ya, ya, ya. Entonces, no, ya dejó el pueblo. Le dieron la D.F. Cardo. D.F. Cardo. Bueno, el caso es de que allá por Iztlahuaca, había en aquellos tiempos un lugar donde vendían barbacoa muy rica. Así de esa de hoyo que las acaban, para los que nos ven en otra parte del mundo barbacoa, es carne de borrego que la cuecen en el hoyo, en la tierra. En la tierra. Y entonces, todo el jugo que desprende la carne es el consomé, que viene con garbanzo y así, y sabe delicioso, eso bueno. Entonces, íbamos, por ejemplo, los domingos a comer ahí, ahí se me antojó. Bueno, el caso es de que muchas veces que llegamos a estar ahí, llegaba justamente Mario Moreno Ivanova, que seguramente se estaba quedando ahí en la purísima, pero siempre llegaba con una mujer diferente, con amigos, gente, mucha gente, a comer, a comer, a comer. Con el dineral que le dejó el papá, pues yo también le daba esos lujos. No, todavía creo que estaba el papá en aquellos tiempos, pues te estoy diciendo que yo era una criatura. Ah, claro. Pero ya después de... Hace 20 años, ¿no? No, 15 años. Pero ya después de comer, bueno, empezaban con la cerveza y no sé qué, no sé qué, entonces salían cargándolo. Sí. Bueno, pero aparte... Y el pobre de la barbacoa, tras él, oiga, págueme, ¿qué se va a pagar? Señor Cantimulas Junior. No, Cantimulitas. Y decía, y no le pagaban, bueno, ya después regresaban a pagarle. Y el de la barbacoa estaba bien bueno. Y ahora has visto un grandotote sombrerudo. César se llamaba. Mira, no. Aún lo recuerdo con tu niño. No te metió mal, ¿no? Pues no, ay, porque yo, él no es pedófilo. Yo era una chiquilla de cuatro añitos. Ya, ya, ya. Apenas empezabas a subirte a tus primeros tacones, ¿no? No, llegaba el tenis y salía de ahí en taconcito. Ya, ya me voy, César. Parecías muñequita. De hecho, le di, le di. ¿Cómo era? De, li, le di, le di. Ay, no, li, li, le di. No, de hecho, el César este de la barbacoa le decía a mis papás, ahora que cumpla quince, su hija me la trae. Pero, pues, ya no regresamos. No, pues, hay que ir a buscarla entonces. No, nos la va a violar. Sí, no, le va a quitar su virginidad. Su virginidad, que la cuidó tanto. Y entonces, ya, pero bueno. Y con el que la perdiste, no, bueno. ¿Y tú qué sabes con quién la perdí? ¿No me contaste? ¿Ah, sí? Pues. Ay, pues, es que fue un error. O la perdiste varias veces. Es que me hizo un surcido invisible a la Viramonte, ya sabes que es buena. Te puse una telita de cebolla y a veces ya otra vez. Con tres telitas quedaba como nueva. No, no, no. Bueno, pues, el caso es de que esto del señor este, y fíjate, es lo que dicen, que no, ¿para qué les dan tanto a los chamacos? Pues, sí. Pues, le dieron todo. Sí, 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 y el mismo contaba. Claro, adoptivo o no, le dieron todo y por eso terminó así la cosa. ¿Qué tal que lo consentía tanto a don Cantinflas que hasta un día le llevó al circo Ataide al patio de su casa? Al circo Ataide, así tal cual, lo llevaba para que el niño lo viera. El circo, elefantes, camellos, jirafas, tigres y todo lo del circo Ataide. Pues, antes no les fue como cuando yo fui a, cuando me llevaron al circo Ataide, no salió volando el enano hasta la estación. ¿Ves que los ponían en una coca, cómo se llama? Sí, sí, el hombre bala, ¿no? Bala. Y entonces ahí el enano, yo así, que a mí no me gustan ver esas cosas, porque me pongo de nervios. Y entonces, no, y que vean cómo va a volar y cómo lo van a cachar. Bueno, y pues yo estoy así viendo, ay, Dios mío, ya va a salir, ay, 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 qué nervios. Y de repente se prende la lumbre, rum, y una, dos, tres, y sale el enano, rum, y que están estirando las manos para agarrarlo y pasa arriba, como dos metros arriba de las manos. Ay, pobrecito. Bueno, pues ya cuando vimos, no hizo un hoyo en la carpa, hizo un hoyo en la carpa. Que sí, Filip. Y entonces suspen, suspen, Roque. Roque, cuidado. Y entonces suspendieron la, 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 la función. Y que, y ya que nos dicen, si quieren salir, a ver, no sé, que duelen. Pues salida le estaba aquí. Y, obviamente salimos, pero pues ya estaba lleno ahí de gente, y de ambulancia y todo. Y yo. Yo ya se voy, hay que ver. Imagínate en casa de cantillitas, y que vaya a dar con el vecino. Ay, oye. No, Dios mío, no, no, eso no lo hagan. Yo ven de un payasito normal y que va y que caña. Eres mi, como, ven como es como Lolo, y luego dice que yo no les he hecho prueba. No, es que. Ya nos vamos. Pues me imaginé la escena. pues así fue, pues si yo daba gritos peor que cuando me correteó el César el de la barbacoa ya nos vamos me imagino que cuando te correteó ibas dejando maicitos para que te encontrara flores, petalí muchas gracias ibas con la productora cuando fueron al circo no, ay no, la productora ya ya era la productora yo tenía como la productora oye la productora no era la que producía Paco Malgesto yo creo desde esa época estaba con esta, como se llama, la que salía con este, como se llama con Paco Estale y el otro quien tu, Madaleno que ahí salía la de la capa como se daba esta ahí, como se llama la de la capa, la de las colitas yo soy un poquito más pa'ca bueno pues la productora, ya era productora de Madaleno y tu querías que fuera algo no, pues no van al circo y la agarran de enano órale la suben al cañón ya nos vamos muchas gracias saludos a la productora y gracias nos vemos gracias Alex gracias a ustedes buen choco bye bye me llevan a recoger al enano ay pobrecito se debe haber vuelto ay si pues si salió volando Felipe ya no y lo que peor que dijeron que salió bien cara la cambio de carpa ay no ay yo pensé que el cambio no me la hago ya Felipe ya vete de aquí eh despedido adiós 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 Gracias por ver el video.